Buenas como estan en este nuevo video vengo a reparar un radio de carro de esta marca vamos a ver si se enfoca esta marca es todo un trabalenguas a la hora de decirlo pero no lo pienso decir porque no soy tan fanático de este radio bueno la falla que consiste en este radio es que aquí pueden ver ustedes que lleva una gran cantidad de polvo y lo que hace es que no reproduce los discos vamos a ponerlo aca a reproducir ahi esta corriendo, esta corriendo el CD y aca nos genera una cosa, aqui esta diciendo cargando esta cargando el disco todo no genera la reproducción que uno espera vean sigue leyendo el disco todo no hay nada y ahi nos dice un error y el disco sigue sigue girando sigue girando diria que para esto tenemos que limpiar la óptica volver enseguida ya para limpiar la óptica de este estéreo bueno ya vamos a sumergir el cotonete en alcohol un poquito de alcohol isoprofílico y vamos a limpiar lo que es la óptica que es por aca vamos a enfocar para que puedan ver que la óptica se encuentra aca ya ahí se puede ver que esta sucia, polviente y todo ya muy bien ahora le vamos a dar una limpieza en el ojito limpiéndolo cuidadosamente por aca por todas estas partes y ya está y listo ya está se nos puede ver que quedó un poquito de residuos pero pero se les quita fácilmente y ya está ya está ahora voy a conectarlo para ver si funciona bueno ya termine de limpiar el láser ahora vamos a poner el mismo disco que estaba usando a ver si reproduce el mismo CD este CD no tiene copyright ni nada vamos a ponerlo aca a ver si se llega a enfocar miren parece que no quiere entrar ahí quedó ya después de tantas luchas está corriendo vamos a ver aca dice cargando a ver si se soluciona o no y listo y listo hemos solucionado uno de los problemas que causa el polvo que envejece a estos equipos ya se le limpio con un poco de de alcohol isoprofílico en el lente y ahora si ya puede hacer su tarea de reproducción del disco se puede ver que ahí está ya reproduciendo aquí y ahora vamos a necesitar desarmar todo todo por completo para hacer una dévida inspección pero eso será en otro video ahora vamos a lo que nos surge limpiar todo esto que está lleno de polvo para que quede listo volveré ya enseguida con ustedes con el tratamiento que vamos a usar bueno ahora vamos a lavar la placa bueno ahora si la lavamos teniendo en cuenta que la mugre y todas esas porquerías que tiene la placa va a salir vamos a inclinar un poquito la cámara eso así para que puedan ver vean todos los residuos la porquería que sale y si falta un poco más ponemos un poco más de disolvente ya ahora si lavamos todo y el disolvente que caiga lo recogemos nuevamente para seguir lavando la placa y ya está un poco de esto un poco de aquello y ya queda muy bien ahora pasamos por abajo lavando muy bien estas partes por acá lavamos un poquito el circuito impreso y listo bueno ya hemos terminado de lavar ahora voy al secado volveré enseguida con ustedes con el secado bueno ya estoy terminando de limpiarlo muy bien ya ya estamos en la recta final está un poco húmedo vamos a pasar la secadora un poco de eso vamos a pasar un poco de eso un poco de eso no 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 bueno ya termine de secarlo ya a todo lo que queda y bueno ya se puede ver el trabajo limpio y reluciente en la placa se puede ver que ya no hay rastros de porquería ni polvo ya toda esa porquería se ha ido incluso ya quedó bastante limpio ya se puede apreciar en la cámara que todo ha quedado muy bien ya se puede apreciar todo acá se puede ver un poco esta parte que se ve un poco chamuscada se debe al excesivo uso que muchas veces se le da y este radio no tiene un poco de descanso pero igual no genera peligro para el mismo equipo no genera problemas no hay daños que se pueda causar en la actualidad el radio está sano y bueno ya como vimos esa parte chamuscada no hay que preocuparse porque eso es el constante uso volveré enseguida ya para comprobar que todo esté en su sitio pero antes vamos a revisar acá esta parte que es el integrado de audio que está casi su pasta térmica reseca bueno como les había dicho tengo que limpiar este integrado sacarle la pasta vieja y ponerla en la nueva voy a volver con ustedes para que puedan ver el procedimiento lo que voy a hacer es coger un paño con disolvente pasarle y agregarle la nueva volveré enseguida para que puedan ver el procedimiento vamos a lavarlo muy bien vamos a agregarle un poco de disolvente vamos a limpiar bien esta porquería y listo ya bueno ya se le limpio ahora vamos a usar un poco de pasta nueva voy a pillar un poquito de la nueva un poquito vamos a pillarle y listo muy bien vamos a agregarle la nueva pasta muy bien voy a agregarle un poco más porque para que no tenga ningún desvario a la hora de funcionar el equipo el estéreo ya listo ya ahora ahora quedó con su buena pasta térmica ahora vamos a limpiar un poquito que se cayó por acá por el lado del estéreo vamos a limpiarlo acá bueno vamos a limpiarlo bueno bueno voy a usar esta un poquito también se ha regado por acá pero eso no genera problemas vamos a limpiarlo y listo ya y un poco de batalla pero ya quedó bien bueno ahora voy a cerrar el equipo y veremos sus resultados bueno el radio ya está terminado de armar todo ya está limpio montado en su chasis original se puede ver que ya está montadito que se le hizo una limpieza a fondo se puede ver que todo fue extremadamente limpio y bueno ahora llegó el momento la verdad llegó el momento de encender la radio vamos a encender ese ruido significa que ya prendió ahorita mismo ya nos indica el display ahora vamos a sintonizar una radio implica vamos a sintonizar muy bien una radio vamos a colocar bien la antena ahí está bueno vamos a cambiar de emisora ahora vamos a probar un disco original a ver como nos resulta ya la reproducción va a demorar un minutito pero ahí está tenemos el audio bueno vamos a probar con el ecualizador ahí podemos ver que trabaja todo bien las opciones ahí podemos ver que trabaja bien ahí podemos ver que el radio trabaja gracias a la limpieza y mantenimiento que se le hizo ya puede volver a su estado original que era antes que estaba en el carro de un amigo ya este radio me lo trajo un amigo que que te llene un carro a cada rato pasa por caminos sin pavimentar y el láser se le ha dañado vino con ese problema también venía acá con la pasta reseca ya se le solucionó y bueno ya está solucionado todo ese problema bueno espero que les haya gustado este video comenten, suscríbanse nos veremos en el siguiente video adiós